bueno qué tal amigos cómo están primero que todo les recomiendo que este vídeo lo vean con su celular y con audífonos puestos creo que lo podrán ver de mejor manera sobre la marcha que no va a ser y que no fue autorizada bueno vamos a hablar sobre ese tema cierto que está más arriba también vamos a hablar sobre el tema de la de las 40 horas semanales ese proyecto de ley que está dando vueltas versus el proyecto del ejecutivo que son 41 horas semanales con flexibilidad flexibilidad laboral 41 horas promedio sobre la marcha como les dije y bueno vamos a comenzar y también sobre un tema particular del diputado comunista Hugo Gutiérrez sobre algo que pasó ahí bueno veamos primero que todo el tema de bueno veamos el tema de la diputada comunista camila vallejos sobre las 40 horas semanales a ver veamos qué dice la diputada según la diputada comunista camila vallejo se proyecta que reducción de jornada laboral de 40 horas semanales crearía entre 200.000 y 300.000 nuevos empleos qué dice ella según la teoría neoclásica de economía que se utiliza por economistas de distintos colores políticos genera un aumento un aumento entre el 5 y 6 por ciento del empleo bueno eso dice esta diputada comunista que proyecta en la creación de hasta 300.000 nuevos empleos con esta reducción de jornada bueno la reducción de jornada cierto sabemos que hay empleos que son de permanencia que no importa si lo hace más rápido o menos rápido o si importa pero parcialmente pero en el en el la mirada macro de desempleo o una mirada más global no importa porque son empleos de permanencia por ejemplo una persona que atiende personas al servicio al cliente necesitan que esté esa persona en un determinado horario y si no está el horario completo tendrían que disminuir el horario disponible de atención al cliente de personas en consecuencia que atenderían menos personas cierto estamos hablando de atención física de personas o otro tipo de empleos como una cajera que creo que la han nombrado bastante como ejemplo bueno varios empleos cierto del sector público y otros empleos como por ejemplo del sector privado por ejemplo un reponedor en vez de trabajar una hora en vez de trabajar ocho horas al día que trabaje siete claro si se trabaja más rápido podría ser lo mismo y podría aumentar su productividad así que eso podría llegar a ocurrir esto lo dice esta diputada al medio CNN Chile bueno sigamos viendo otras noticias acá hay un video de poco más de 40 segundos del ministerio del trabajo sobre su proyecto de 41 horas semanales con flexibilidad laboral veámoslo a ver qué qué dice un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay otra noticia importante sobre lo de Huawei. Huawei está dando un golpe, ha creado su propio sistema operativo y en caso de que las sanciones se mantengan o se profundicen y no pueda acceder a Android, bueno, tendría ya listo su propio sistema operativo. A ver, veamos un poco sobre esto, a ver qué se comenta. Si esto termina por cargar, esto está publicado en el diario financiero y es referente a Huawei. Dice lo siguiente, Huawei da el golpe para reemplazar a Google y lanza su propio sistema operativo. Empezará a ser instalados en autos, relojes y computadoras personales. Luego vendrán otros dispositivos. Se incluirá en teléfonos si, con sanciones de Estados Unidos, les prohíben utilizar Android. El gigante tecnológico chino Huawei presentó hoy su sistema operativo propio llamado Harmony OS, con el que plantea una alternativa al Android de Google, ante las perspectivas de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos lo dejen sin poder utilizarlo para sus dispositivos. En la primera jornada de la conferencia de desarrolladores 2019 que organizó la empresa en Dongguan, en el sudeste de China, no sé si se pronuncia así, pero no es importante, en China, Huawei acabó con meses de rumores y especulaciones y presentó esta plataforma sobre la que pretende construir su propio ecosistema de software y reducir la dependencia de la tecnología estadounidense. En el evento, el director ejecutivo de la división de consumo de Huawei, Richard Yu, indicó que contar con un sistema operativo propio es necesario para afrontar los futuros retos de la era del Internet de las cosas. ¿Cómo funciona? Según recoge Financial Times, Yu de Huawei explicó que el software abierto será instalado directamente en autos, relojes y computadoras personales a 2020 y no priorizará los teléfonos, audífonos y lentes de realidad virtual serán incluidos posteriormente. ¿Qué dice? Comillas, debido a que respaldamos el ecosistema Android de Google, este lo vamos a priorizar para los teléfonos inteligentes. Si después no podemos usar Android, instalaremos rápidamente Harmony OS, detalló Yu. Tuvimos una gran oportunidad de convertirnos en el mayor vendedor por envíos, si no fuera por la guerra comercial. Bueno, acá reconoce entonces, cierto, que la guerra comercial con Estados Unidos, aplicada por el presidente Donald Trump, efectivamente logró su objetivo, si es que eso fuera, cierto, de darle un golpe a Huawei que se encaminaba a liderar el mercado y ocupar el número uno de ventas, cierto, por envíos. Pero eso no ocurrió. ¿Qué más dice? Harmony OS, anteriormente denominado en código HOMEN o ARCA, es una parte importante del esfuerzo de Huawei para desarrollar alternativas en respuesta a las sanciones a la alta tecnología estadounidense que necesita para fabricar su equipo. Al subrayar la imprevisibilidad del suministro, Bloomberg News informó que la Casa Blanca está retrasando una decisión sobre las licencias para que las empresas estadounidenses reanuden las ventas a Huawei. Nuestro Harmony OS es más potente y seguro que Android y tiene una mayor capacidad distribuida y está orientado hacia el futuro, dijo Yu, de Huawei. Se puede instalar Harmony OS en los teléfonos inteligentes, por supuesto, Harmony OS. Para poder funcionar, Huawei necesitará que desarrolladores construyan aplicaciones para su ecosistema. El año pasado, 2018, gastó al menos 500 millones de yuanes, algunos alrededor de 70 millones de dólares, para atraer los desarrolladores a trabajar en su sistema operativo local. Y la compañía puede invertir más este año, dijo Yu, de Huawei. La mayor atracción es nuestro esquema de participación en las ganancias. Es posible que solo conversemos el 10% de las ganancias de la aplicación y dejemos el resto a los desarrolladores. Es decir, es muy atractivo para los desarrolladores, estos tipos de programadores, hackers, hackers entre comillas, pero que son muy inteligentes y van a la vanguardia en este tipo de sistemas operativos. Y cosas no tangibles como son los software, ¿cierto? Entonces, es muy atractivo para esta gente integrarse a Huawei y desarrollar su sistema operativo. En este caso, Harmony OS. Bueno, sigamos con otras noticias. Aquí dice el diputado Hugo Gutiérrez, al parecer, cargó lo que le cobró una grúa porque quedó en pana en el norte. Veamos qué dice este documento. Tiene oficio, Santiago, 18 de julio del 2019, carta del Honorable Diputado, señor Hugo Gutiérrez Galvez, de 2 y 3 de julio de 2019. Consulta sobre su reparación de vehículo. Honorable Diputado, señor Hugo Gutiérrez Galvez, presidente, bueno, ese lo emite, de, ah, la respuesta que le dan al señor Hugo Gutiérrez, del presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, señor Andrés Aldívar Larraín. Recordemos que este señor, el, ah, Andrés Aldívar, un tipo que lleva mucho tiempo en el Senado, fue, ah, o designado en ese puesto. ¿Qué dice? Veamos, a ver, que, mediante las cartas del antecedente, usted ha solicitado a, este consejo, autorice el reembolso con cargo al ítem, traslación del gasto derivado del servicio de grúa por el traslado de un vehículo de su propiedad inscrito para el apoyo de la función parlamentaria desde la comuna de Huara hasta Iquique, en razón de que éste habría sufrido un desperfecto mecánico en pleno desierto. Sobre el particular, luego de analizar los antecedentes de la consulta, el consejo acordó, en forma unánime, en su sesión del 9 de julio del año en curso, es decir, desde el 2019, autorizar la solicitud, ya que ésta se ajusta a la normativa vigente. Es decir, le van a reembolsar el dinero por los costos asociados a la grúa, que fue a recoger este auto que quedó en Pana, en Huara, y fue llevado hasta Iquique. Lo que tengo en honra, informar a ustedes. Dios guarde a ustedes, dice la, esta respuesta firmada por el señor Andrés Saldívar Larraín. Bueno, no sabemos qué monto ha sido este reembolso por el servicio de grúa, no lo sabemos, vamos a averiguar, aunque bueno, ya está reembolsado. Y respecto a la marcha, que fue prohibida, cierto, no fue autorizada, fue cancelada, aquí este partido de información, PSP, dice lo siguiente, la intendencia aún no se pronuncia sobre la concentración del domingo 11 de agosto, por lo tanto, queremos señalar que realizaremos una gran concentración nacional el día 7 de septiembre en la Plaza de los Héroes y a lo largo del país. Están todos invitados. Hashtag Derecho a Marchar, hashtag Marcha por Chile. Que dice acá este anuncio, 7 de septiembre, a las 10 de la mañana, Plaza de los Héroes en Santiago y en las plazas principales, me imagino, de cada ciudad a lo largo del país. Marcha por Chile, familias chilenas primero, políticos anti-chilenos, escuchen al pueblo, basta de inmigración ilegal. Están pidiendo que se cumpla la ley en el fondo. Bueno, eso es lo que tenemos, amigo, y vamos a dejarlo hasta acá, entonces. No olviden, bueno, vamos a explicar un poquito acá, actualidad de Chile, cierto, noticias. Entonces, retuit no es endoso. ¿Qué significa eso? Cuando algunos vean en nuestro tuit que hacemos retuit sobre muchas informaciones, publicaciones, de políticos o de personas que están, digamos, en este ambiente, no significa que compartamos eso. En ningún caso estamos haciendo retuit porque lo hacemos para informar. Por lo tanto, no asuman de que porque hacemos retuit sobre alguna información o sobre alguna opinión de algún político, nos representa a nosotros. En absoluto. Podría ser como no podría ser. Así que eso significa eso. Canal oficial está en YouTube, cierto. Síganos en Instagram. Estamos muy activos ahí. Estamos publicando muchas noticias, al igual que en Twitter. Y síganos también en Facebook, que también estamos bastante activos. Ok, amigos, nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. A ver si se me queda alguna información acá que pudiésemos señalar finalmente. Bueno, la última acá. Una información del INE. Un tercio de los chilenos dice que trabajaría más y no menos horas. Y solo un 2% acepta una reducción en su jornada laboral si eso implica recorte en su salario. Eso es muy importante porque la gente, si realmente supiera que la disminución de horas de 45 a 40 va a significar una disminución en su salario, o incluso podría significar un porcentaje importante de cesantía, tal vez no darían este apoyo tan aplastante sobre estos proyectos, digamos, tanto de proyectos de 40 horas como el del gobierno, que incluso también podría eventualmente tener apoyo. Así que, bueno, eso es lo que se abaraja. Ahí lo dejamos entonces, amigos, al último acá. El señor diputado Gonzalo Fonsalía, en esto de que el populismo campea, ¿cierto? También se suma al proyecto de 40 horas de la diputada comunista Camila Vallejos y Carol Cariola. Dice, la productividad mide muchas cosas, pero no mide cuánto tiempo somos productivos con nuestros hijos, pareja, amigos, padres. Bueno, yo no tenía ni idea de que uno es productivo con la familia. Se supone, en teoría, que en la familia se entrega cariño, afecto, amor, otro tipo de cosas que no se miden con la productividad, la cual hace... Bueno, en el fondo dice, pero no mide cuánto tiempo somos productivos. Claro que no mide, pero en la familia no se es productivo y no se ocupa ese concepto. Probablemente esa palabra no es muy afortunada en este caso. Dice, ¿qué más dice? Necesitamos tiempo para que la vida valga la pena ser vivida, independiente de dónde venga. Dice, hashtag 40 horas es necesario para Chile y arroba a Camila Vallejos y a la diputada comunista Carol Cariola. Bueno, otro más que se suma al proyecto de estas diputadas comunistas. En este caso, el diputado de Rene, Gonzalo Gonzalida y el populismo campea, amigos. Este proyecto finalmente va a salir adelante, por un lado o por otro. Probablemente sea un proyecto de 40 horas, pero con flexibilidad. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La demanda, digamos, es bastante fuerte. La gente le gusta. Cree que no va a tener ningún efecto y que todo va a seguir igual. Va a seguir igual en plena robotización, en pleno cambio. Pero hay un cambio revolucionario en cuanto a la forma de trabajar. Así que, ojo con eso. Yo a los populismos o a los proyectos populistas personalmente no me sumo. Sin embargo, la tendencia de trabajar menos horas es una tendencia global. Y eso sí va a llegar. La idea es hacer las cosas más rápido, trabajar desde la casa a veces. Por supuesto que ir también a reuniones físicas. Eso probablemente no va a cambiar. Aun cuando pudiese, digamos, variar. Ha variado ya, ¿cierto? Con las videoconferencias o de otra manera. Pero hay cosas que van a seguir parcialmente siendo igual por un tiempo importante todavía. Bueno, vamos a ver cómo terminar esto. Pero como les digo, lo más probable es que este proyecto se lleve a cabo. Y termine en vez de 41 horas como lo probó en el gobierno. Termine en 40 horas, pero con un rango de flexibilidad y adaptabilidad de los trabajos. Bien, amigos, lo dejamos hasta ahí. Nos vemos mañana. Suscríbanse y denle like. Y sigan en todas nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos.